El taller se llama Urbanarte, se trata de espacios públicos, ir a pintar el presidente comunal es quien nos brinda los lugares donde podemos ir. Por el tema del tiempo, de las inclemencias climáticas, no pudimos ir a muchos lados, pero bueno, ya estamos casi ahí terminando ya el tallercito, nos queda pocos días. Y en esta oportunidad en la escuela. En la escuela. En la escuela 359. ¿Y qué es lo que están pintando en este muro que está en la parte este de la institución? Bueno, lo que estamos pintando es algo para que la gente venga y se pueda intervenir, se pueda sacar fotos, algo para que la comunidad lo pueda usar a este espacio para algo productivo. Seguro. Y contanos, bueno, ¿cómo empieza el diseño de este dibujo? ¿Lo hacen los chicos? ¿Aportan las ideas? Sí, bueno, en realidad fue como una idea mía. A los chicos les hice hacer bocetos de alas. Y bueno, después fuimos viendo a ver cómo lo hacíamos. Igual no quedó muy, vamos improvisando. Según, digamos, la creatividad de ellos también. Sí, exactamente. Bien. ¿Tiene algún nombre en particular? ¿Se lo van a colocar después cuando esté terminado? Sí, se lo irá a ver. Bien. Y seguramente los niños de la escuela también podrán disfrutarlo, ¿no? Cuando esté terminado poder, bueno, ver que está plasmado en esta pared, que seguramente la comuna también contribuyó al blanqueado de la pared, a los materiales. Sí, 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 exactamente. Bueno, ¿tienen pensado continuar con este taller el año que viene? Vamos a ver, vamos a ver qué sale, porque, sí. Los niños van rotando, ¿no? En sus diversas actividades que tienen a la semana. Sí, sí, sí. Veremos a ver qué pasa. Bien. No se sabe qué se va a hacer el año que viene, pero bueno, veremos. Bien. A lo mejor haya más talleres, menos. En este caso en particular, ¿niños de qué edades son los que vinieron a pintar este mural? Bueno, en realidad, este tallercito está convocado para chicos de 8 en adelante. Y bueno, tengo chicos de 8 hasta nenas de 11, 12 años. Bien. ¡Gracias!